15 golazos con efecto que te dejarán con la boca abierta Si hay una manera en que los futbolistas demuestran su calidad, es en la manera en la que le pegan al balón. Allí emplean su técnica y las rotaciones que pueden llegar a alcanzar son impresionantes. Hay golazos de todo tipo, pero los que alcanzan un efecto monumental son los más sorprendentes. Así que acompáñanos a ver golazos con efecto que te dejarán con la boca abierta. Número 1. Una genialidad de Pavard Si hay un gol que fácilmente se puede enmarcar en la historia de los mundiales, es el que hizo el futbolista francés Benjamín Pavard. Fue un auténtico golazo que se incrustó en el ángulo izquierdo del portero argentino en aquel entonces, Franco Armani. Más allá de ser un auténtico golazo, este significó mucho para el contexto histórico de aquel partido, ya que después de unos difíciles minutos de Francia, este gol valió el empate a dos en el marcador. A partir de allí, los escampeones del mundo lograron dominar el encuentro para dejarlo en un 4-3 final. Sin duda Pavard sorprendió con aquel zapatazo y es que, para aquel entonces, tenía muy pocas participaciones con la selección absoluta de Francia. Y era uno de los jugadores menos conocidos de los 23 convocados al mundial. Sumado a esto, no estaba jugando en su posición natural, ya que él es defensa central. Pero durante toda la Copa del Mundo fue utilizado como lateral derecho por el director técnico Didier Deschamps. Pese a todo, nada le impidió dejar su huella en las Copas Mundiales y marcar un efecto que hasta la fecha ha sido difícil de igualar. Número 2. Un golazo sin ángulo. Brasil siempre se ha caracterizado como una de las mejores selecciones del mundo. Esto ha dado pie a que a lo largo de su historia siempre tengan a los mejores jugadores del mundo. Entre los años 50 y 80, Brasil era prácticamente imparable en las citas mundialistas. Conseguía siempre excelentes posiciones e incluso llegó a ser el campeón en tres ocasiones, siendo dos de estas de manera consecutiva. En la edición de 1978, la cual se disputó en Argentina, la canarinha consiguió el tercer puesto en un disputado partido ante Italia. En este partido, salió a relucir el gran juego que manejaba esta selección y las grandes estrellas con las que contaba. Una de estas estrellas era Nelinho, que se manejaba como lateral derecho. Con el partido 1-0 ganando Italia y en el minuto 64, Nelinho apareció para marcar un golazo que hasta el día de hoy es recordado. Desde la parte derecha del campo y prácticamente sin ángulo, sacó un derechazo que entró al arco gracias a una comba impresionante. Ni dos defensores italianos ni el portero Dino Sov pudieron hacer algo para frenar el potente disparo. Por lo que ese gol fue el inicio de lo que sería la remontada de Brasil en aquel histórico partido. 3. 30 metros y a la escuadra Los goles de larga distancia siempre logran sorprender a cualquiera, y más encima si están acompañados de una excelente pegada que genera un efecto impresionante. Precisamente esto es lo que logró Thomas Delaney, cuando en un partido por fase de grupos de Champions ante el Club Brujas, marcó este auténtico golazo. Esto ocurrió el 27 de septiembre de 2016 en el Parking Stadium. Aquel día pudimos ver un aplastador Copenhagen, quien con facilidad le ganó con un 4-0 al Club Brujas de Bélgica. Para el segundo gol del encuentro, apareció un joven Thomas Delaney de 25 años, el cual después de encontrar un rebote suelto y picando, no dudó en empalar un zurdazo a tres dedos que fue directo al ángulo derecho de la portería rival. Esto significó el segundo gol del encuentro en el minuto 64 del partido, y a partir de ahí se abriría la brecha para el Copenhagen, que con goles al 69 y 90 más 2 terminaría de sellar la contundente goleada. 4. James demuestra su calidad James Rodríguez es bien conocido por su increíble pegada. A lo largo de los años, ha demostrado lo que es capaz de hacer con un poco de espacio, ya que frecuentemente regala este tipo de espectaculares goles. El prime de James duró unos cuantos años, y durante esa época estuvo transitando por algunos grandes de Europa como el Madrid, Bayern o Everton. Pero no podemos olvidar las espectaculares actuaciones que hizo con la camiseta de Colombia. Una de estas grandes actuaciones la hizo en el 2018, en un partido amistoso llevado a cabo ante Estados Unidos en el Raymond James Stadium, estadio de la NFL en Tampa, Florida. En dicho partido, Colombia desplegó el gran juego que llevaba demostrando en los últimos años, y un James totalmente iluminado dejó un gol para la historia. En el minuto 36 y con el marcador aún empatado a cero, James realizó esta maravilla en el área. Dejó atrás a un marcador y casi de la nada y con muy poco espacio sacó un zurdazo con la parte interior del pie, que poco a poco se fue cerrando hacia la portería. Finalmente, el balón entró en la escuadra izquierda y el portero poco pudo hacer para evitarlo. Número 5. Uno de los mejores goles de la historia. Cuando uno inicia en el mundo del fútbol, uno de los goles que se plantean como cultura general de este deporte es este que veremos a continuación. El gol que marcó Roberto Carlos ante Francia sin duda es uno de los más impresionantes de toda la historia. Y es que aparte de ser desde la ridícula distancia de 33.13 metros, logró darle un efecto al balón que ha sido imposible de repetir. Roberto se caracterizaba por darle con mucha potencia al esférico, pero de seguro que nadie esperaba que lograría marcar desde tal distancia. Este gol lo marcó el 3 de junio del 1997 en el State Gerland de Lyon, en el partido disputado entre Brasil y Francia por el torneo de Francia 97. Aquel partido terminó en empate 1-1 y el gol que abrió el marcador fue precisamente el de Roberto Carlos. Es muy difícil que se vuelva a repetir un gol de estas características y es que las condiciones para hacerlo las reúnen muy pocos futbolistas en el mundo. Y si alguien lo hacía parecer fácil, era sin duda uno de los considerados mejores laterales izquierdos de la historia. Número 6. Rodeando la barrera. Volvemos con un gol de tiro libre, esta vez hecho por el sueco Mikael Nilsson. Este es un exfutbolista nacido el 28 de septiembre del 68. Jugó como defensa para el IFK Göteborg, con el que ganó 6 campeonatos suecos y jugó en la UEFA Champions League. Precisamente en un partido por Champions en 1993 ante el PSV, marcó el espectacular gol que mencionamos en esta lista. Fue una ejecución de tiro libre en la que con una gran pegada logró rodear a la barrera por su parte izquierda para que luego el balón entrara por la parte derecha de la portería. Fue un potente disparo que sorprendió a todo el mundo por sus características y subió al marcador apenas en el minuto 2 del compromiso. Aquel partido culminó con un 3-0 a favor de los locales, pero lo que quedó para la historia fue aquel gol del defensor sueco. Número 7. Sissé hace un gol imposible. Hay goles inesperados y resultados inesperados, y este partido cumple exactamente con estas dos características. En la temporada de la Premier 2011-2012, el Newcastle hizo un excelente papel, logró resultados increíbles y consiguió quedar en el quinto puesto en la liga más difícil del mundo. Uno de sus grandes resultados lo obtuvo ante el Chelsea el 2 de mayo de 2012, cuando consiguió ganarle con un marcador de 2-0 a los Sky Blues. El protagonista de este partido fue el senegalés Sissé, el cual marcó un doblete acompañado de un gol que es considerado uno de los mejores de aquella temporada. El gol en cuestión lo anotó en el minuto 90-2 del partido. Cuando tras un largo saque lateral y un pase con el pecho de Samuel Ameobi, Sissé conectó un potente disparo a tres dedos desde la pierna izquierda de la cancha. El balón recorrió una gran distancia y acompañado de un gran efecto, se coló en la arquería de Peter Sheik para sellar un auténtico golazo. Es sorprendente ver el efecto que tomó aquel balón, y más sorprendente fue ver este gol en un momento del partido en el que nadie se lo esperaba. Número 8. Beckham salva a Inglaterra con un golazo. Beckham es considerado como uno de los mejores pateadores de tiros libres de todos los tiempos. Lo que este hombre hacía con la parte interior del pie era increíble, y cada vez que le tocaba cobrar una falta, el equipo rival temblaba de miedo. En un partido histórico, el 6 de octubre de 2001, Inglaterra se enfrentaba a Grecia en Old Trafford. En ese momento, la caza de Beckham al jugar para el Manchester United. Este partido era de suma importancia, ya que era el último por las clasificatorias para el Mundial de Corea y Japón 2002. Inglaterra estaba obligada a conseguir mínimo un empate, pero las cosas no pintaban bien para ella, ya que a 20 minutos para el final, Demis Nicolaidis ponía el 2-1 a favor de Grecia. Sin embargo, en el minuto 90 más 3 y en la última jugada del partido, quedó una falta a favor de Inglaterra. Y como era común, su estrella, David Beckham, se dispuso a cobrarla. Fue allí cuando el capitán cobró el tiro perfectamente y con una comba magnífica, incrustó el balón en el ángulo izquierdo de la portería. Gracias a esto, Inglaterra clasificó al Mundial y este gol pasó a la historia, por aparte de hermoso, de suma importancia. 9. Giroud le pega perfecto Olivier Giroud siempre ha sido un delantero sumamente criticado debido a la poca rapidez y supuesta ineficancia para el gol. Sin embargo, nunca hay que subestimarlo, y es que en numerosas ocasiones ha demostrado de lo que está hecho, y sin duda, nunca puedes desmeritar al que hoy en día es el máximo goleador histórico de la selección francesa. En junio de 2017, Olivier marcaría un verdadero golazo ante la selección de Suecia en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. En el minuto 37 de partido le quedó un rebote tras un centro al área. Giroud, desde la parte izquierda de la portería, empalmó un remate con la zurda a tres dedos, y logró darle un increíble efecto al balón que dejó parado al portero, Nigel Martin. La pelota parecía que no iba a entrar, pero en el último momento tomó un increíble efecto que hizo que se clavara en la escuadra derecha. De igual forma, este gol no sirvió de mucho, ya que Francia perdería aquel partido por un marcador de 2-1, pero fue una muestra de lo que sería la calidad de Giroud en el Mundial de Rusia 2018. Número 10. La especialidad de Cuaresma. Durante toda la carrera del jugador portugués Ricardo Cuaresma, hemos podido ver un sinfín de golazos desde la frontal de área a tres dedos, todos con la particularidad de que son con efecto de afuera hacia adentro, y por más que los guardametas lo esperen, no pueden hacer nada para evitar el gol. Uno de sus mejores goles de este estilo lo hizo ante Bélgica en marzo de 2007, en un partido por el clasificatorio de la Euro 2018. En el minuto 69 del encuentro, tras un pase de Cristiano Ronaldo, Ricardo enganchó el balón y lo posicionó para realizar su jugada. De esta manera le pegó perfectamente y con un efecto inigualable, la pelota entró en la portería rival, sellando el 4-0 definitivo y haciendo uno de los mejores goles de toda su carrera. Número 11. Tiro libre a la escuadra de Payet. Dimitri Payet es considerado uno de los jugadores más infravalorados del mundo, y es que, en su momento, logró ser portador de una inigualable pegada al balón y otro tipo de atributos que lo catalogaban como un total crack del balompié. Cuando jugaba en el West Ham Unite, marcó probablemente el mejor gol de su carrera, un gol que aún sigue presente cuando hablamos de genialidades desde los tiros libres. Esto ocurrió el 4 de abril de 2016, en un partido entre el West Ham Unite y el Crystal Palace en la Premier League. En el minuto 41, tras una falta al borde del área, Payet tuvo la oportunidad de cobrar un bonito tiro libre, oportunidad que no desperdició, y a la hora del cobro despachó un espectacular disparo que no pudo ir mejor posicionado. La pelota tomó un efecto de arriba hacia abajo, y ante la mirada atónita del arquero, entró donde las telarañas descansan. Número 12. Un gol sin precedentes. Hay goles espectaculares que no son tan mundialmente conocidos. Esto debido quizás al poco seguimiento de las ligas y al desconocimiento que hay referente a ellas. Pero aunque esto sea así, sin duda, hay jugadores de una calidad impresionante que de vez en cuando nos regalan golazos verdaderamente impresionantes. En 2016 pudimos ver una genialidad por parte de Dimitri Petratos, un jugador australiano que para ese momento jugaba para el Brisbane Roar FC de la A-League, el máximo campeonato profesional de Australia. Este gol fue de tiro libre, y tras una excelente pegada del jugador australiano, el balón tomó un efecto increíble, que con una comba de derecha a izquierda, fue a parar en el ángulo superior izquierdo de la portería rival, concretando un auténtico golazo que fue uno de los candidatos para el premio Puskas 2016. Número 13. 26 metros, palo y gol. Volvemos con otro golazo de tiro libre, esta vez de parte del exfutbolista austriaco Slacto Junusovic, un centrocampista que la mayor parte de su carrera estuvo transitando por equipos de la Bundesliga de Austria, pero también tuvo un largo paso por el Werder Bremen, equipo donde pudo repartir la mayor calidad de su fútbol. En un partido de la Bundesliga el 14 de noviembre del 2014, Junusovic marcaría un gol que quedaría para la historia del fútbol alemán, jugando en contra del en ese entonces recién ascendido SC Paderborn 07. Jusunovic marcó un golazo de falta desde unos aproximados 26 metros, con una técnica exquisita empalmó el balón a la perfección, y con una comba de derecha a izquierda, la pelota pegó en el palo y entró en el arco custodiado por Lukas Kruse. Número 14 Nacho sorprende con este derechazo Nacho Fernández, al ser un defensor central muy pocas veces, ha tenido la oportunidad de demostrar su calidad en la pegada del balón, pero debido a ciertas circunstancias de partido en diversos encuentros, ha marcado goles espectaculares, importantes y decisivos. En Rusia 2018 logró precisamente esto, cuando en una inesperada jugada marcó un golazo que le daba la victoria parcial a su selección. Esto fue en el Portugal vs España de la fase de grupos en el grupo B. Un verdadero partidazo fue el que nos brindaron estas selecciones aquel día, con un demoledor Cristiano Ronaldo y final dramático. En el minuto 58, cuando el marcador estaba empatado a dos, Nacho apareció para conectar un rebote con la parte exterior del pie derecho. El balón cruzó una trayectoria rasante, y gracias a una espectacular comba impactó en el poste izquierdo e ingresó a la portería portuguesa. La euforia no fue de esperar, y este gol fue considerado como uno de los mejores de todo el Mundial. Número 15. Una curva del mejor de todos los tiempos. No podíamos finalizar este top sin mencionar a Leo Messi, el que es considerado el mejor jugador en la historia del fútbol. Messi tiene una linda historia con los Mundiales, y es que después de perder la ansiada Copa en la final de Brasil 2014, el fútbol tenía una deuda con él. Deuda que sin duda fue pagada en el reciente Mundial de Qatar. Y aunque haya perdido esa final en el continente americano, en dicha Copa no dejó de demostrar su calidad como futbolista, ya que en su segundo partido en dicho Mundial, marcó un gol que será recordado durante décadas. Este gol lo realizó ante Irán, en un dificilísimo partido para la selección argentina, pero ante las dificultades siempre aparece Messi para hacer todo mucho más fácil. Así fue como en el minuto 90 más 1 del encuentro, Messi se plantó en la frontal del área y tiró a colocar al ángulo izquierdo del arco, y debido a su espectacular técnica, la pelota no pudo ir mejor direccionada, dándole el triunfo a su selección y clasificándola hacia la instancia de octavos de final. Sin duda, los efectos demuestran qué tan preparado están los futbolistas, y si de por sí ya este tipo de goles los colocan como auténticos cracks, si los goles son hechos en instancias decisivas, los inmortalizan. No es fácil marcar goles de este estilo, pero los mejores jugadores del mundo siempre nos sorprenden con efectos totalmente inesperados. Esto fue todo por el video de hoy, si tienes más goles épicos con efecto, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale like y a suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Esto fue SuperFootball, y nos vemos en la próxima. Adiós.